Entre lágrimas y tristeza, amigos y familiares le dan el último adiós a don Ángel Darío Juárez, quien fue asesinado una mañana del día lunes en el municipio de Concordia. Las autoridades del Partido Liberal en el departamento de Olancho lamentan lo sucedido y piden a las autoridades que se haga justicia. Yo creo que estos momentos son dolorosos, tristes y cuando un amigo noble se va como Ángel Darío Juárez, realmente que nos llenamos de luto. Y hoy creo que el municipio de Concordia ha perdido uno de sus mejores hijos, sin embargo los designios de Dios, que solo él los conoce, por lo tanto nosotros solo venimos a solidarizarnos con la familia, con los correligionarios y con los habitantes y a abogar por la paz. Como su mejor amigo lo recuerda don Chevito Gálvez, candidato a la alcaldía municipal por el Partido Liberal. Desgraciadamente sí, ha sucedido una gran pérdida y una gran tragedia en el municipio. Mi amigo, no solo mi compañero de forma, mi gran amigo inseparable Ángel Darío Juárez. Familiares de don Ángel Darío Juárez lamentan lo sucedido y piden justicia a las autoridades. Porque es así como se enfrenta a la verdad, es así como se pone la cara. Les envío un mensaje a esos 12 hermanos, a sus padres, que nos encomendemos a Dios, que le pidamos a Dios reflexión, que nos limpie el corazón y que nos mande la sabiduría para poder actuar. Porque desde generación, desde generación está sucediendo esto. Y a la tercera y cuarta generación es indignante que sigan en lo mismo. Un llamado a la paz y a una fiesta cívica es lo que pide también el Partido Libertad y Refundación Libre y lamenta lo sucedido con el candidato a la vicealcaldía por el Partido Liberal. Pero lógicamente que cualquier acto violento es condenable. Esperamos que predomine el entendimiento. En 12 días termina este proceso electoral. En ese contexto estamos solicitando, por supuesto, a toda la población a que mantengamos la calma, mantengamos la paz, sobre todo en este proceso electoral, el 28 de noviembre. Estamos preparados para cualquier situación, enmarcado dentro del respeto, enmarcado dentro de la dignidad, el respeto a la dignidad humana. Es uno de los principios de nuestro partido. Y en este caso, bueno, eso es lo que vamos a hacer para este 28 de noviembre. Para HCH Noticias informó Alejandro Viatoro.